Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Consagración a San José, día 11. Ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. El Beato Gabriel Lealegra decía, ¿Cuánto habrá orado San José para llegar a conocer y aumentar su amor por su inmaculada esposa? Jamás ha existido un hombre más enamorado de una mujer como San José de María. ¿Qué dignidad y santidad se requirió de San José para ser el esposo de María? En su corazón de mujer, María sabía que estaba segura con la virilidad de San José. Él fue su caballero y guerrero. Toda mujer desearía un esposo así, un caballero, un protector y un buen padre. Las mujeres merecen hombres que sean fuertes y protectores, pero al mismo tiempo delicados, amorosos y confiables. Toda mujer quiere encontrar seguridad en los brazos de un hombre que esté dispuesto a dar su vida por ella. La iglesia y el mundo necesitan hombres como San José. Él es el modelo de un buen esposo. El Papa Benedicto XVI dijo una vez, San José fue el esposo de María. A cada padre de familia se le confía igualmente, mediante su propia esposa, el misterio de la mujer. Como San José, queridos padres de familia, cada uno respete y ama a su esposa y guíe a sus hijos hacia Dios, hacia donde deben ir, con amor y con una presencia responsable. Cada corazón católico quiere pastores como San José, así como sacerdotes y obispos, padres espirituales, que sean caballerosos, guerreros, protectores y defensores. Los católicos esperan que sus sacerdotes y obispos sean personas de oración, confiables, gentiles, compasivos y virtuosos. La esposa de Cristo, la iglesia, merece tener líderes que estén dispuestos a pelear para alejar a los lobos por amor al rebaño, matar a los dragones espirituales y predicar la verdad con pasión, con caridad cristiana y entusiasmo. San José es el modelo de toda paternidad. Sin mirar al modelo de San José, ningún esposo, padre o sacerdote, podrá comprender plenamente lo que significa ser un hombre de sacrificio, un esposo y un padre amoroso y un verdadero santo. San José es el modelo de esposo y de padre. La vocación de todo hombre es estar al servicio de quienes han sido encomendados a su amor y cuidado. Actualmente muchos hombres han olvidado esto, pero San José les ayudará a recordar. Él ayudará a los hombres a volver a ser santos y caballerosos. Todos los hombres descubren en San José un modelo de fortaleza, fidelidad, heroísmo y virtud. Si los hombres, esposos, padres, sacerdotes y obispos siguen el ejemplo de San José, las familias serán amorosas y seguras, los esposos serán santos, los sacerdotes serán cazadores de dragones y los obispos volverán a ser pastores de almas y pilares de la verdad. San José es un modelo para todos los hombres. Los verdaderos hombres son caballeros al servicio de los demás. Los verdaderos hombres aman. Los verdaderos hombres protegen a las mujeres y a los niños contra cualquiera y todas las amenazas. Los verdaderos hombres están dispuestos a morir por sus esposas e hijos. Los sacerdotes y obispos santos están dispuestos a sufrir y morir por las almas encomendadas a su cuidado. Los sacerdotes y obispos de este calibre no temen al ridículo, la calumnia, la pobreza o la prisión. Los hombres como San José están dispuestos a luchar por lo que aman, lo que es bueno, lo verdadero y hermoso. Que la iglesia y las familias vuelvan a estar llenas de esa clase de hombres. El Papa León XIII dijo, A ti acudimos en nuestras pruebas, oh bendito San José, y habiendo pedido la ayuda de tu santísima esposa, confiadamente también pedimos tu protección. Bendito sea San José, su castísimo esposo. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con el que abrazaste el Señor Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno tus ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros, Padre amantísimo, toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas del enemigo y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con tu perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, pedosamente morir y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo. Amén. Acordaos, oh Castísimo Esposo de la Virgen María y amable Protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorando tu auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acógelas propicio, y dígnate acceder a ellas piedosamente. Amén. Letanías de San José en latín Páter de Chelis Deus, Miserere Nobis, Fili Redemptor Mundi Dei. Miserere Nobis. Espíritu Sancte Deus, Miserere Nobis. Sancta Trinitas Unus Deus, Miserere Nobis. Santa María, ora pro nobis. Sancte Iosef, ora pro nobis. Proles David Inclita, ora pro nobis. Lumen Patriarcarum, ora pro nobis. Dei Genitricis Sponse, ora pro nobis. Custos Pudice Virginis, ora pro nobis. Fili Dei Nutricie, ora pro nobis. Christi Defensor Schedule, ora pro nobis. Alme Familii Precias, ora pro nobis. Iosef Justissime, ora pro nobis. Iosef Castissime, ora pro nobis. Iosef Prudentissime, ora pro nobis. Iosef Justissime, ora pro nobis. Iosef Justissime, ora pro nobis. Iosef Justissime, ora pro nobis. Speculum Patentie, ora pro nobis. Amatur Paupertatis, ora pro nobis. Exemplar opificum, ora pro nobis Domestice vite decus, ora pro nobis Custos virginum, ora pro nobis Familiarum columen, ora pro nobis Solatium miserorum, ora pro nobis Spes egrotantium, ora pro nobis Patronem orientium, ora pro nobis Terror demonum, ora pro nobis Protector Sancte Ecclesiae, ora pro nobis Años Dei, quitoilis pecata mundi, parce novis domine Años Dei, quitoilis pecata mundi Exaudi nos domine Años Dei, quitoilis pecata mundi Miserere nobis Constituit eum dominum domus sue Et principem omnis possessionis sue Oremus Deus quine fabili providentia veatum Iosef Sanctissime Genitricis tu esponsus eligeri dignatuses Presta cuesumus, utquen protectorem veneramur interris Intercesorem avere mereamur in chelis Qui vivis et reñas in sécula séculorum Amén Oh glorioso San José, esposo de la Virgen Inmaculada Obténme una mente pura, humilde y caritativa Una perfecta resignación a la divina voluntad Sé mi guía, Padre Y modelo a través de la vida Para que pueda ameritarme morir como tú moriste En los brazos de Jesús y María Amén San José, ruega por nosotros Concédenos una vida justa y una muerte santa En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Alabado sea nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias.